Familias del municipio de Cevaco, departamento de Matagalpa, celebraron junto a las autoridades municipales la inauguración del proyecto Reparación y Mejoras Estructurales del Centro de Salud Tomás Borges, que atiende de manera directa a 5.000 pobladores. Primero tenemos que recalcar que la inversión total municipal es de 1.636.000 para este año 2023 que estamos interviniendo 7 unidades de salud y acá específicamente en el centro de salud estamos invirtiendo 660.000 córdobas en mejoras como pintura, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario y toda esta parte del techado de acá de la unidad de salud, pero también hay un monto para equipamiento. Dentro de las mejoras que se realizaron en este centro asistencial destaca la reparación del techo, el acondicionamiento de las clínicas, el cambio de piso y la pintura en su totalidad. Sabemos de que ahí a ese centro de salud Tomás Borges se le ha restituido muchos derechos a nuestra población, pues cada día pues ya vamos cerrando en esos espacios, pero hoy pues está el techado para que la familia esté en mejores condiciones y también los trabajadores de la salud. Centro de salud anteriormente la verdad que era un centro más. Hoy con nuestro gobierno nacional, la compañera Rosario, el comandante Daniel, este centro ha sido restituido totalmente en todas las mejoras. Muy buena porque es un beneficio para todas las personas que venimos a este puesto de salud. No tenía techo, era de suelo aquí, entonces algo mejor ahora. Con esta inauguración el buen gobierno sandinista continúa fortaleciendo el modelo de salud familiar y comunitario de Nicaragua. David Hernández, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.